Hola, estudiantes de nuevo ingreso del Colegio Cristóbal Colón, bienvenidos a esta su nueva institución, su nueva casa, en donde se va a tratar de dar todo lo mejor que nosotros como colegio y docentes estamos o estamos en la capacidad de poderles proporcionar. En este caso me corresponde, durante este curso, hablar acerca de nuestro manual de convivencia, en el cual están establecidos todos los lineamientos y las normas que ustedes como estudiantes y nosotros como docentes debemos de seguir para tener un ambiente de trabajo, un ambiente de estudio, en unas condiciones óptimas y que obtengamos los resultados que deseamos durante todo el año y al final de este. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Yo he preparado una presentación en donde poco a poco les iré explicando todos los pasos, todas las normas, los procedimientos, todo lo que es lo que nos identifica como comunidad Josefina. Para ello, lo primero que nosotros vemos en pantalla es nuestro logotipo, es decir, lo que nos identifica como lo que somos, lo que somos durante nosotros vivamos, verdad, este carisma que nos trae y nos enseña a compartir y a ser solidarios y hacer siempre las cosas de la mejor manera. Veamos entonces. Nosotros vamos a abordar un poco en este día una parte de lo que es nuestro manual de convivencia y también vamos a ver durante todo el transcurso de este curso, lo que es el reglamento de evaluación. Vamos a iniciar en primer lugar mostrando nuestra agenda de trabajo. Mi nombre es María Soledad Solorzano. Yo estoy encargada de la asignatura de informática en el nivel de tercer ciclo y de bachillerato. Todos los estudiantes me conocen con el nombre de Marisol para que sea un poquito más corto que decir María Soledad. Así que estoy a las órdenes de ustedes y espero, verdad, que ya en el 2021 pues tengamos la oportunidad de compartir de forma personal. Vamos a realizar una oración. Vamos a ver un video en donde hay una reflexión que nos enseña un poco acerca de lo que son los valores. Luego vamos a hablar de los datos generales de nuestra institución y a finalizar vamos a hablar acerca de lo que es nuestra comunidad educativa. Esta clase pues estaba programada para una forma virtual. Dada las circunstancias que estamos pasando por nuestro país, pues lo vamos a hacer de esta manera pregrabada. Generalmente yo les pido a mis estudiantes que me ayuden con una oración. Es parte de la vivencia josefina que ustedes se involucren y aprendan a hablar con Dios y con la Virgen. Por ser primer día y por estar en esta forma de trabajo, yo voy a hacer una oración y luego paso al siguiente punto de nuestra agenda. Así que yo sé que aunque solo me estén viendo a través de la web, les pido por favor, verdad, inclinar su rostro y pedir de corazón y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Vamos a comenzar dando nuestro saludo a nuestro Señor Jesucristo como se nos ha enseñado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener estos nuevos alumnos, por comenzar una nueva etapa de nuestras vidas, por estar en una institución nueva en donde tenemos muchas expectativas de aprender, traemos los mejores ideales. Te damos gracias Padre Eterno porque como docentes tenemos la oportunidad de tener a otros estudiantes al lado de nosotros a quienes vamos a tratar de brindar lo mejor. Te agradecemos Padre nuestro que como institución tenemos la capacidad, el carisma, los principios, los valores que se necesitan para formar personas que sean aptas y que sean capaces de dar lo mejor en una sociedad. Señor Jesús, la situación que estamos viviendo en este momento no es fácil, pero yo sé que con tu ayuda vamos a salir y que tú detendrás todas aquellas inclemencias del tiempo que se nos han presentado. Llámese pandemia, llámese huracanes o todos aquellos desastres naturales que de alguna manera tienen que pasar, pero que tú eres el único que puedes hacer que sea un poco menos duro. Señor Jesús, te pedimos nos ilumines, abras nuestras mentes y que logremos de alguna manera comprender y asimilar todo aquello que se nos vaya a enseñar. Todo esto Señor te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a saludar a la Virgen que nosotros tenemos como Madre de Dios y debemos de respetarla por el hecho que nuestro Señor Jesucristo pues la escogió verdad para ser la Madre de del Señor Dios Todopoderoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, después de esta pequeña oración vamos a tratar de ver un poquito verdad los contenidos pues que se tenían programados para esta sesión. Nuestro manual de convivencia es bastante grande, está autorizado verdad y está avalado por el Ministerio de Educación y como repito son las normas pues que el colegio ha establecido para que el desempeño que ustedes van a tener durante el año pues sea el mejor posible y de alguna manera usted va a estar empapado o sabedor de todo aquello que usted puede hacer, cómo lo debe hacer y las consecuencias si esto no se lleva a cabo. Ok chicos, vamos a ver un poquito un vídeo que nos habla un poquitín acerca de lo que son los valores. Me hubiera gustado pues que tuviéramos esta clase virtual pues yo siempre pido la opinión de mis estudiantes y de esa manera yo puedo interactuar verdad y darme cuenta que es lo que nosotros pretendemos verdad que usted participe y que usted aporte sus propias ideas. Luego damos lo que es la introducción de lo que es nuestro manual de convivencia, los datos generales y lo que es nuestra comunidad educativa. Veamos entonces. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.